Nuevamente abrimos la convocatoria de inscripción para el potenciar la graduación que sería para todos aquellos estudiantes que han dejado sus carreras en los últimos 10 años faltándoles hasta el 30% de la carga horaria de la carrera. Estarían abiertas desde el 5 de julio hasta el 2 de agosto inclusive y ese día, ese 2 de agosto, estaría la primera reunión con los inscriptos y los coordinadores de cada una de las carreras y los secretarios académicos de las 5 facultades que va a hacerse en el aula magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria a las 13 horas. ¿La séptima convocatoria? Es la séptima convocatoria y el año pasado, en diciembre, febrero de este año hicimos un relevamiento y algunas evaluaciones del proyecto y bueno, estamos trabajando para hacer algunos ajustes en el contexto del proyecto principalmente en lo que es la coordinación interna en la facultad porque bueno, ya que es un proyecto que se ha mantenido en el tiempo merece esta altura que lo estemos revisando y reajustando. Por último, profesora, ¿la inscripción es vía web? La inscripción es vía web, va a estar en el banner, en uno de los banners de las páginas de inicio de la Universidad Nacional de Río Cuarto tienen que completar una planilla, una encuesta es, una vez que completan esa encuesta como respuesta los que se inscriben van a recibir un mail que le van a dar el nombre del coordinador, el mail del coordinador de su carrera y lo van a convocar a esta primera reunión. Y una cosa importante para decirle a la gente es que no se inscriba dos veces, si ya está inscrito en el proyecto que no se vuelve a inscribir, más vale que se comunique con nosotros y si tienen alguna duda que se comuniquen con el mail potenciagraduacion.rc.edu.ar y bueno, ahí vemos cuándo se inscribió, cuál es la situación y demás, pero que no se inscriban dos veces en el proyecto.